Al menos cuatro migrantes, principalmente de Centroamérica, murieron y otros 16 resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban hacinados sufrió un accidente la noche del sábado en el suroriente al estado mexicano de Chiapas. La Fiscalía General del Estado confirmó que las víctimas eran originarias de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador, mientras que los lesionados ya fueron trasladados a distintos hospitales. José Leopoldo Hernández, juez de paz de San Juan Chamula, detalló a EFE que hay de 15 a 20 heridos, unos tienen fractura de cráneo y de piernas. Todos fueron llevados al hospital de San Juan Chamula, pero desconocen su estado actual. Se presume que el accidente se debió a una falla mecánica cuando al bajar la montaña el vehículo se quedó sin frenos y chocó contra otra camioneta estacionada. Debido al impacto, algunos de los migrantes salieron volando de la unidad proyectándose en el pavimento, provocando la muerte de algunos y dejando muy malheridos a otros. Las autoridades estimaron que en total en la camioneta viajaban unas 30 personas. Esta ruta está identificada por las autoridades como paso de traficantes de personas que a diario transportan migrantes. Viajar hacinados dentro de trailers es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México rumbo a Estados Unidos, algo por lo que además pagan miles de dólares a los traficantes.